Este fin de semana, la que estaba encargada de turno, tuvo amenazas verbales de un salteño y bueno, se le hizo la denuncia correspondiente, teniendo apoyo policial en el lugar. Igual, el ciudadano siguió insultando a la inspector y bueno, se le hizo la denuncia correspondiente. ¿En qué contexto se da, Álvaro, en qué? En no acatar la orden, tenía que entregar el vehículo y bueno, amenaza verbal hacia la inspector. Y bueno, se le hizo la denuncia, terminamos después de la madrugada, terminamos con esta denuncia. Que lo que queremos es empezar con esto, porque a veces queda en la noche el tema de una amenaza, si no se va los golpes, como también han sucedido, que está el apoyo policial para solucionar el tema, empezaron los inspectores a hacer la denuncia de estas denuncias verbales que se dan de amenaza de después nos vamos a ver en otro lugar y bueno, se tomó la medida del inspector de hacer la denuncia. ¿Aquí en el centro o sobre la costa? Sí, el procedimiento fue en el centro, pero se dan también, en la noche tenemos varios puntos en la madrugada y bueno, empezamos con esta medida de hacer esta denuncia, esta denuncia verbal en la comisaría, porque así vamos tomando también un rumbo de que no quede en la noche, sino que se tome medida. ¿Cuál es el protocolo que se aplica habitualmente, Henry? ¿La cantidad de inspectores, siempre con guardia policial? Sí, sí, cuando hacemos los procedimientos en la noche siempre es con apoyo policial o de prefectura, pero bueno, lo verbal hasta que el inspector toma la decisión de hacer la denuncia. En este caso, cuando ya el apoyo policial llegó, el salteño se había retirado y se le hizo la denuncia a la comisaría. Pero bueno, es una medida que han tomado los inspectores de acá en adelante, hacer la denuncia de estas, como te decía, son verbales, pero se tomó la medida de que ahora en más se van a hacer las denuncias.